En Morelos ya contamos con 18 centros y 5 módulos de atención a clientes. En Cuernavaca visita nuestros nuevos centros de universidad y su vida a Chalma y próximamente a Guatepec. También recuerda que puedes pagar tu recibo de luz sin bajarte de tu auto en nuestros centros El Vergel, Vicente Guerrero, Tautepec y Temisco. Comisión Federal de Electricidad, una empresa de clase mundial.